Oh, tú, amigo, perdonarme si me faltas a la voz No sé por qué, lo sabes tú, siempre estaré cerca de un alado Quiero estar junto a mí, momentos buenos y los malos Creo que una vez llorar, amigos, ¿qué me vengan en tu causa? En momentos presentimos que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen los que son más que hermanos Los regalos que no dimos, las palabras que callamos Los abrazos que le damos, al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos, esperando de un abrazo Necesitan de aquel que se hace llamar hermano Amigo, amigo, perdonarme si te he fallado No sé por qué, lo sabes tú, siempre estaré cerca de un alado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero darme, darme, llorar, amigos, ¿qué me vengan? Amigo, amigo, perdonarme si te he fallado Amigo, amigo, perdonarme si te he fallado No sé por qué, lo sé por qué, lo sabes tú, siempre estaré cerca de un alado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Si, lo dejo, llorar, amigos, perdonarme si te he fallado Ahora te ha gustadobaar, importante llegar hasta un alado 一直 de la vida en laiec Soldata ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.